Buenas tardes. En marzo tenemos examen, así que no se me olvide al final de clase dedicarle 10 minutillos o 15 a hablar del examen. Si veis que llega y 35 y no he parado, me decís ando ni para, tienes que hablar del examen. A las 14.35, ¿vale? A las 14.35 máximo se empieza a hablar del examen. Y al final, o sea, dedicamos una actitud a hablar de clase. Vale, entonces hasta las 14.35 vamos a seguir trabajando con, sobre todo los mapas, que es la estructura más interesante que tiene Java Collections que empezamos a ver ayer. Bien, os repaso un poquito donde acabamos, en el concepto de mapa. ¿Qué es el concepto de mapa? Es una estructura de datos que nos permite almacenar elementos. Y para ello tiene una asociación, como comentábamos, clave-valor. ¿Qué es la clave? Lo que queramos. ¿Qué es el valor? Lo que queramos. Pues podremos hacer cosas tan sencillas como la que empezamos a hacer ayer de, para una clave-película, string, un valor-contador entero. Y ir contando las veces que aparece una película. O podemos hacer, y lo haremos en esta clase y en clase sucesivas, pues cosas un poco más elaboradas. ¿No? Como asociar una lista de cosas a una clave, o poner claves que no sean strings. Iremos probando más cosas. Lo que van a permitir los mapas es añadir claves-valores nuevos, modificarlos, ¿vale? No está aquí explícitamente, pero igual que se puede añadir, se puede modificarlo. ¿Hacíamos ayer? Buscarlos y borrarlos. Pero ¿qué característica importante tienen los mapas? Porque es una estructura diferencial con respecto a lo que ya teníamos. Añadir, buscar y borrar es algo que podíamos hacer con listas. Pero, en una lista que significa buscar, añadir, borrar. Significa compararlo. ¿Os acordáis que lo veíamos otro día? Vas comparando con todos hasta que lo encuentras. Claro, estamos trabajando con listas de juguete que tienen cinco elementos. Imaginaos que vuestra lista tiene los cinco millones de clientes en Movistar España. No sé, me he inventado el número, ¿vale? Pero probablemente tengáis eso o más. ¿Sabéis lo que es buscar en cinco millones? Pues es recorrer cinco millones y hacer cinco millones de comparaciones. Y eso a lo mejor lo tienes que hacer cientos de veces por segundo. Vale, entonces, aunque parezca se puede hacer de todo, las listas lineales como tal no son ni mucho menos la mejor estructura para hacer búsquedas. Los mapas sí. ¿Qué característica tienen los mapas? Buscar un elemento para borrarlo. Buscar un elemento para devolverlo. O buscar una posición para insertar un nuevo elemento. Son operaciones casi inmediatas. Bueno, de hecho son inmediatas. Con un hash. Y casi lo más cercano a lo inmediato que conocemos en informática, con un tri. En programación 3 profundizaremos en estas diferencias. Pero ahora, no os preocupéis, podéis pensar que las dos cosas son súper rápidas. O sea, los mapas son estructuras optimizadas para insertar, buscar y borrar. Pero, perdiendo la posición. O sea, ya no tenemos posiciones. Lo que tenemos es una nube aquí. No nos interesa mucho saber cómo funciona, aunque comentaremos cómo funciona, ¿vale? La semana que viene. Y luego lo que entra esta nube es decirle, oye, este DNI. E inmediatamente me dice, este DNI existe. Oye, insertame este DNI con no sé qué valor. Y me lo inserta, inmediatamente. Inmediatamente. ¿Acepta? ¿Acepta? Después de la I35 respondo a esa pregunta. No, no entra. No entra en el examen. Pero eso no quiere decir que no tengáis que atender hoy, ¿vale? Porque es como, como no entra en el examen, entra en el siguiente, ¿vale? Así que... ¿Veo por estudiar luego a la tarde o no? No, no, no te falta. O sea... ¡Hola! ¡Vos sonidos, Dios! ¡No chilles! Bueno, la pregunta es... La pregunta es agradecer y yo también la haría, ¿vale? ¿Entra en el examen? No, no entra en el examen. Java básico, herencia, interfaces y polimorfismo, eso lo tendrá en el examen. Vale. Bueno, pues esto es un mapa. Por eso es tan importante en informática. Porque muchas veces en informática tendremos que buscar rápido. Vale, os he puesto el ejemplo de Telefónica, de Movistar. Pero realmente en casi cualquier programa de gestión que hagáis vais a tener que hacer búsquedas rápidas sobre conjuntos de elementos grandes. Y para eso los mapas son super eficientes. ¿Por qué son eficientes? Porque se basan en dos mecanismos, que los dos son eficientes. El hash y el tree, que es lo que veíamos ayer, ¿no? Entonces, igual que tenemos sets que se basan en el hash y el tree. Pequeñas diferencias de eficiencia, pero muy pequeñas. Y una diferencia de comportamiento evidente, que como veíamos ayer, es que el tree ordena y el hash no ordena. Muchas veces el orden nos da de lado. Porque decís, ¿para qué quiero tener a mis usuarios ordenados por DNI? Pues para nada. Vas a alguna vez, yo que sé, a llamar a tus usuarios y al último al que le vas a llamar es al que tiene el DNI más grande. Uy, pues si es el caso, te interesa tener los ordenados por DNI. Pero normalmente, o sea, muchas veces el tema de que esté ordenado o no, no va a ser importante. Lo que es importante es poderlo buscar rápido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el mapa? Es un set, es un conjunto de claves. O sea, es exactamente la misma tecnología que se usa para el conjunto, se utiliza para el mapa. De hecho, Java lo implementa con la misma estructura interna. O sea, Java internamente no tiene una estructura para los sets y otra para los maps. Tiene la misma para los dos. Lo diferente es que en los mapas, a cada clave se le asocia un valor. Limitaciones. Cualquier clase puede ser una clave, cualquier clase puede ser un valor. Si es un hash, ¿se creéis ayer? Las clases tienen que tener equals y hash code. Y si no los tienen, hay que programarlos. Porque todas las clases lo tienen. Otra cosa es que te sirva, ¿vale? El de object, a lo mejor no me sirve, lo tengo que reescribir, lo tengo que redefinir. Pero todas las clases lo tienen. O sea, es tan importante para Java el tema de los hash que permite o que obliga a que todas las clases puedan ser potencialmente claves en una tabla hash, en un mapa hash. Sin embargo, en un mapa tree, solo aquellas clases que se pueden ordenar son candidatas a ser clave. Obviamente el string lo es, pero si te haces una clase tuya y esa clase no puede ordenarse, pues no lo puede ser. O sea, tiene que implementar con parable, como decíamos ayer. Todo esto más o menos es con lo que acabamos la clase de detalle. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Entendido todo? Lo más habitual que nos vamos a encontrar en la vida real es claves enteras o strings. Y pensar en las claves que conocéis, ¿vale? Una persona, ¿por qué tenemos DNI? Pues porque muchas empresas, la policía nacional, el estado, es muy cómodo identificarnos. ¿Y qué característica tiene esto? Que las claves son únicas. Entonces, ¿qué necesitas saber para poder meter elementos en un mapa? Tienes que saber algún valor que sea único. Esa es la condición fundamental de una clave. Por eso tenemos un DNI. Nos hemos inventado como sociedad identificaciones únicas para los ciudadanos. Y eso es un DNI. ¿El correo electrónico qué es? Pues un invento que ha hecho internet para encontrar identificaciones únicas para los internautas, para los ciudadanos digitales. Y así sucesivamente, ¿vale? Si vienes a tu tienda de la esquina, pues tu tienda de la esquina a lo mejor te llama 373, que es el código que en la tienda de la esquina, en su sistema informático, tienen para ti. Y, ¿vale? Obviamente en cada sitio en el que estés codificado tienes una clave distinta. Pero todos son claves. Y la mayor parte de las claves que conocéis y que conoceréis serán noventeros o strings. Puede haber claves más tipos, pero el 99% de las claves que yo he visto en mi vida son noventeros o strings. ¿Vale? ¿Ok? Pues eso hacíamos un poco ayer, ¿no? ¿Qué métodos tienen los mapas? Da igual que sea un trío o que sea un hash. Los métodos, de ayer veíamos algunos, os comento todos. Ya veis que son pocos. No es como en un ArrayList que hay un montón de cosas. En los mapas tenemos poquitas cosas. Lo que pasa es que son muy potentes. Entonces, tenemos poder sacar un valor dada una clave. ¿Veis? O sea, le digo una clave, me devuelve su valor. Por cierto, creo que ayer nos lo comentamos. ¿Y qué pasa si un valor, si una clave no está en el mapa? Pues que te devuelve el nulo. ¿Vale? Cuando haces un nulo. Cuando haces un get de una clave, te devuelve el valor asociado a esa clave o nul si esa clave no está en el mapa. Hay una pequeña problemática que ocurre si en un mapa puedes dejar valores que sean nulos. ¿No? O sea, ¿qué pasa si en un mapa yo meto la clave andonic con el valor nul? Pues que cuando hago un get, no sé diferenciar si esa clave no está, de si esa clave está con el valor nul. ¿Veis por dónde voy? Pues muchas veces en los mapas no se meten valores nulos. Pero si fuera el caso, lo que sí lo diferencias es como si veíamos ayer con contains key. ¿Por qué esto sí te dice un true si la clave está en el mapa y un false si no está? Da igual con qué valor. Si está en el mapa te devuelve true, si no está en el mapa te devuelve false. ¿Vale? Pues a veces se utiliza solo get para las dos cosas y a veces se utiliza contains key que es más precisa o funciona en todos los casos y el get tiene esa problemática que a veces ocurre de que si el valor es nulo, como diferencias que tienen un valor nulo, de que no esté la clave, ¿no? Pues con el contains key siempre lo diferencias. ¿Se entiende esa idea? Vale, entonces get, put, veíamos ayer, el put funciona también como un replace, de hecho existe el método replace, pero el put funciona igual. O sea, el put funciona con lo que decíamos de dos maneras. Si la clave no existe, la mete nueva y la asocia al valor, si la clave ya existe, pues funciona como un replace. Sustituye el valor que tuviera la clave por el valor nuevo que le das. Entonces podemos utilizar distintamente put o replace cuando la clave ya existe. Si quieres borrar, pues borra simplemente con clave. También tienes una opción de borrar clave-valor. No se suele utilizar, porque normalmente sabiendo la clave como es única, ya sabes lo que quieres borrar. Pero si quieres específicamente decir, quiero borrar a Andoni que tiene asociado un cero, el valor cero, pues le dices, borrar a Andoni con un cero. Pero es lo mismo que decir borrar a Andoni, porque solo puede haber una asociación para la misma clave, porque son claves únicas, ¿sí? Son conjuntos, luego son claves únicas. Size te devuelve el número de parejas clave-valor. Clear te borra todo el mapa, igual que veíamos con el ArrayList. Context-heel lo acabo de comentar, que sepáis que hay un context-value. O sea, aquí puedes decir, mira, si tengo valores numéricos, puede decir, sale valor 7. Pero ojo. Esto es óptimo. Esto no. O sea, todo el trabajo que hagáis con valores no es lo que está optimizado en un mapa. Porque para ver si un valor existe en el mapa, se hace lo mismo que en una lista, que es que se recorre todos. Y te devuelvo un true si alguno de los valores que hay es igual que este que tú preguntas. Entonces esto, rara vez tendréis que utilizarlo, pero si alguna vez lo tenéis que utilizar, acordaos de que esta operación ya no es instantánea. ¿Vale? Si tienes que estar y tienes que consultar tus 5 millones de clientes y ver cuál tiene un saldo negativo en cuenta de menos 100.000 euros, puedes decirle, oye, ¿quién contiene el valor o está contenido el valor de menos 3.000 euros? Pues eso te va a buscar y te va a comparar con los 5 millones de clientes, ¿vale? Hasta que encuentre uno. O sea, que en general, las operaciones que se suelen utilizar sobre mapas son las que tienen que ver con claves porque son las eficientes. Si se tienen que ver con valores, alguna vez, rara vez, las tendréis que utilizar, pero con cuidadito. De la misma forma, ¿se puede recorrer un mapa? Sí, pero en un mapa hay claves y valores. ¿Qué queremos recorrer? Pues podemos recorrer las claves y hay un keyset que me devuelve, ahora lo programamos, ¿eh? Hay un keyset que me devuelve todas las claves y hay un values que me devuelve todos los valores. ¿Sí? Aquí ya depende de lo que quieras hacer. Según lo que quieras hacer, si quieres sacar lo que contábamos allí de las películas, quieres sacar solo los contadores, pues entonces recorres values. Mi sugerencia aquí es que lo más habitual es recorrer las claves. Porque además, si recorres las claves, desde las claves puedes sacar los valores, ahora lo vamos a programar, ¿vale? Sin embargo, si recorres los valores, desde los valores no puedes sacar las claves. Porque los valores sí pueden estar repetidos. ¿Veis eso, no? En un mapa en general, las claves es seguro que no están repetidas. Pero los valores pueden estar listos. ¿Sí, no? O sea, los valores no tienen ninguna norma, ninguna restricción. Entonces tú a distintas claves después puedes hacer asignar el mismo valor. El ejemplo de ayer. Muchas pelis pueden tener el contador con el mismo valor 1, o 2, o 3, o el que sea. ¿Vale? Luego recorrer los valores a veces te puede interesar, pero ojo porque no son únicos. Si tú dices, recorre el valor y este es 7, ¿a qué peli pertenece? Ni idea. Porque puede haber varias pelis que tengan el valor 7. Entonces, lo que es normal, es más normal, es más habitual recorrer con clave. Es más habitual recorrer en función del preset. Y luego se puede, para el valor, no lo hacemos. Vale, el trimap es lo mismo, pero como decíamos ayer con los presets, la clave tiene que ser ordenable, o sea, comparable. No podemos hacer un trimap si la clave es comparable. Como normalmente las claves son strings puenteros, tanto el integer como el string son comparables, con lo cual no solemos tener problemas. Con eso es algo que queramos meter claves, que sean de otros tipos distintos, que lo haremos para probar y veremos los problemas que tienen. ¿Sí? Vamos a probar entonces un poquito algunas de estas que no hemos programado con ellas todavía. Recupero el ejercicio de ayer. Lo tenéis actualizado en el repo, si queréis actualizarlo desde mi versión, o si lo hicisteis en clase conmigo, pues más o menos lo tendremos parecido. ¿Recordáis que lo que hacíamos? Acabamos justo ayer a última hora de la clase con esto. Es, metíamos todas las pelis en nuestro mapa. ¿Cómo? La primera vez que aparecía cada peli, la metíamos con un valor 1, y las siguientes veces que apareciera cada peli, cuando ya estaba, le sumábamos una al valor que ya tuviera, ¿no? Cogíamos el valor anterior, jugamos en el bet, ¿qué me devuelve este bet? Un integer. ¿Por qué? Porque el mapa es string integer. Como el valor es integer en este mapa, lo que me devuelve el bet en este mapa es un integer. O sea, el mapa te devuelve lo que el mapa tenga. ¿Vale? Si la clave es string, le tienes que dar clave a string, si el valor es entero, le tienes que dar lo que tiene que devuelve el valor es entero. Entonces, este valor entero le sumo 1. Acordaos que la conversión entre integer e integer es automática, con lo cual no tengo que andar convirtiendo yo. O sea, esto me devuelve un integer, pero automáticamente Java me lo convierte muy. Lo sumo, son dos ints, y automáticamente Java me convierte esto en un nuevo integer, y ese nuevo integer es el que se pone. Aquí podría ser replace en lugar de put. Funcionaría igual, porque lo que estamos haciendo es sustituir el valor que tenía el mapa por el valor nuevo. ¿Sí? Y finalmente, este es el mapa después del for. Belfast solo aparece una vez en mis votos, ¿vale? Los que tengáis vosotros, pues serán los contadores distintos. Coda aparece tres veces, Luna aparece dos, y el resto de películas aparecen una vez. Ligaos en el orden. Bien, ¿en qué orden está esto? ¿Cómo es el mapa? Mapa votos H. Has map. Aparece en ningún orden. El que coincida. No busquéis orden aquí, porque no lo hay. ¿Vale? El que coincida. A veces puede parecer que hay orden cuando tienes pocos, pero no lo hay. Ninguno. En un hash todo está un poco caótico. Ya veremos por qué la semana que viene. Sin embargo, si lo hago en un trimap, voy a hacer esto mismo en un trimap, ¿vale? O sea, voy a repetir el trabajo. ¿Qué más que tengo un trimap aquí? Pues voy a hacer lo mismo. Mapa votos T punto put. Y aquí mapa votos T punto put. A ver, normalmente no haríamos esto con dos mapas, ¿eh? Estamos probándolo con dos para ver cómo funcionan. Pero en la vida real eliges uno. Quiero orden, trimap. No quiero orden, hash map. Voy a visualizar los dos. Si todo ha ido bien, tienen que tener los mismos contenidos con una pequeña diferencia. ¿Vale? Y aquí hay orden alfabético de claves. Porque lo que se ordena son los sets que tienen las claves. ¿Lo veis? Igual que ayer nos pasaba con los sets. El set de claves del mapa H no está ordenado. El set de claves del mapa T, que es un trimap, sí está ordenado. Por orden alfabético, mayúsculas, minúsculas, como comentábamos ayer. B, C, D, D, N, y L minúscula. ¿Me importa algo ese orden? Poco. Por eso os decía que los mapas muchas veces puedes pasar del orden. Porque es raro que en un mapa te importe el orden de clave. Pero a veces pasa. Si pasa, trimap. Si no pasa, fast map. El fast map es un pelín más rápido que el trimap. Así que, entre la duda, fast map. ¿Vale? ¿Se entiende cómo está funcionando esto? Este es un trabajo que repetiremos muy a menudo con los mapas. Es tratamiento de una serie de datos original. Aquí tenemos un pelis, que era un array de strings. Trato esos datos y voy gestionando el mapa según el dato que me lleva. ¿Qué es lo que tengo de verdad? ¿Qué es lo que estoy simulando aquí? Estoy simulando n contadores. Lo que tengo es un contador por cada peli. Como un mapa me da un valor por cada clave, pues eso es lo que tengo en el mapa. Aunque me vengan 27 claves posibles, solo me van a aparecer las claves únicas. Entonces, si aparece coda tres veces, al contador de coda le sumaré tres veces. Una vez la primera cuando entra y otra vez dos veces cuando se incrementa. O sea, el contador de coda pasará una vez por aquí y dos veces por aquí. El contador de Belfast pues ha pasado solo una vez por aquí. El contador de Dune ha pasado una vez por aquí y dos veces por aquí y otra vez por ahí. ¿Sí? Entonces, tengo una especie, como decíamos ayer, creo, una especie de array de contadores. O sea, tengo múltiples contadores que son los valores de mi mapa. ¿Cuántos? Tantos como claves. Si coincide que tengo como aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pelis distintas, pues tengo seis enteros, seis valores. Pero si vinieran más películas distintas, tendría tantos como claves. ¿Por qué? Porque por este else voy a entrar tantas veces como claves distintas hay en el mapa. Pues voy a añadir por primera vez todas las claves distintas y a partir de ahí lo que voy a hacer es simplemente modificarlas cambiando el valor por el valor que me apetece. que necesiten cada caso. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Cosas que no se entiendan? Variantes que se os ocurran. Estoy haciendo aquí todo el rato un cambio de un valor por otro. ¿Por qué? Porque integer es inmutable. o sea, ¿podréis que stringera inmutable? Integer también lo es. Y esto, no sé si entendéis lo que quiero decir con ello. Yo aquí cojo un integer. Dos. ¿Podría incrementarlo tal cual? Sí. Si el integer me dejara. Pero fijaos que no me deja. Voy a probarlo. Pongo ahí el integer, lo que estoy cogiendo del mapa, o sea, el valor. Y digo, venga, a ver qué puedo hacer con votos anteriores. Y si miro los métodos, ninguno me va a permitir modificar. O sea, con este del string tampoco hay ningún set. Porque el string es un objeto invariable, es un objeto inmutable. Una vez que lo creas, su contenido ya no va a cambiar. El integer es lo mismo, es un objeto inmutable. Una vez que lo creas, su contenido no va a cambiar. Esto no siempre va a ser así. Entonces, os voy a enseñar este mismo ejemplo, lo vamos a codificar de otra forma, para que veáis que a veces me interesa que los valores sí que cambien, y entonces no los tengo que volver a meter. O sea, no tengo que hacer siempre este trabajo de saco el valor, lo cambio y vuelvo a meterlo. Saco el valor, lo cambio y vuelvo a meterlo. No, a lo mejor te vale tener un valor y modificar directamente el valor. ¿Sí? ¿Veis la idea? Pues vamos a rehacer este mismo código intentando hacer eso. Pero el integer no me vale, porque el integer es inmutable. Entonces vamos a hacer otra clase que sí me valga. Dejo esto como un comentario para acordarme. Y me hago la pregunta, ¿se podría hacer sin sustituir unos valores por otros? Con integer no, porque no hay manera de modificar un integer que ya tenemos y cambiarlo, ¿vale? De incrementar, por ejemplo, un valor. Pero, ¿puedo programarme una clase nueva que sí que lo haga? ¿Os atrevéis? ¿Podemos programar una clase nueva que sea un entero que nos permita incrementar ese entero? Venga, a eso nos atrevemos, ¿no? Voy a hacerlo aquí en mi clase de juguete todo junto para tenerlo cerca, ¿vale? Aunque lo podríamos en otra clase distinta, etcétera, voy a llamar contador a esa clase. Es una clase de la cual quiero crear objetos que solo guarden un entero. Pero quiero que se pueda modificar ese entero. ¿Sí? Que se puede incrementar, por ejemplo. Pues venga, ¿qué tengo que hacer en una clase? Como mínimo, siempre un constructor, ¿no? Public, contador, por ejemplo, con el valor inicial. Vale, ¿qué atributos voy a necesitar? Sí, sí, o sea, esto es una clase normal y corriente. Entonces, aquí hago un private. ¿Perdón? Puede ser privado. ¿Qué opináis, chicos? ¿Un constructor puede ser privado? ¿Y qué pasaría si en una clase solo tenemos un constructor y ese constructor es privado? Que solo podríamos crear un objeto desde esa clase. Entonces, eso lo puedo hacer si tengo una clase que tiene un main y se ejecuta solo esa clase. Pero si esa clase no tiene un main, solo tiene un constructor y el constructor es privado, nadie podría crear un objeto de esa clase. Luego no me valdría para nada. ¿Se puede hacer, entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿se puede hacer un constructor privado? Sí. Pero normalmente no lo vamos a hacer o por lo menos si hay un constructor privado que haya otro público. Porque normalmente queremos crear objetos en las clases desde otros sitios y no podríamos hacerlo si el constructor fuera privado. ¿Vale? ¿Por qué no es público? Porque siempre en orientación a objetos intentamos que los atributos sean privados y los métodos que los manejan sean públicos para independizarnos de la implementación. Ahora, que me dices, oye, ¿en este caso no podría ser público? Sí, podría ser público. Pero ahora, ahora, vamos a saber un poquito más. Acuérdate de que te siga respondiendo a eso de que si es público se podría hacer cualquier cosa con ello. En cambio, si es privado solo se va a poder hacer lo que queramos que sea. ¿Vale? ¿Esto es la clase? ¿La clase por qué no es pública? ¿Perdad? ¿Qué has puesto? ¿Clash contador? ¿Por qué no es público? ¿Clash contador? Porque es por defecto ya pública. Vale, aquí estoy haciendo un poquito trampa porque como os digo estamos jugando y estoy haciéndolo todo en el mismo fichet. Normal tener un contador punto Java y en esa clase tendría un public con class contador. Pero si en una misma clase te metes varias, solo la primera puede ser público. Es como una limitación que tiene Java que más o menos te invita a que cada clase tenga su fichet. Pues puedes hacer clases digamos privadas, temporales, particulares, como locales. Puedes, pero esas clases digamos que solo van con su espacio. Es como mira, solo aquí. Pero esto desde fuera no se va a ver. O sea, esta clase no es pública. No la puedes utilizar desde cualquier sitio en el mundo mundial. Es una clase de utilidad. pero estoy utilizando para eso. Entonces mi sugerencia aquí es algo cuando estéis haciendo pruebas que siempre cada clase vaya en su fichero y ahí sí las clases pueden ser, y suelen ser públicas. O sea, las clases suelen ser públicas. Igual que los constructores suelen ser públicas. Siempre bienvenidas vuestras preguntas, ¿eh? Gracias. ¿Qué atributo definimos? Pues un int, El valor del contador. ¿Qué quiero hacer con mis contadores? Quiero crearlos y quiero irlos incrementando. Pues voy a limitar la funcionalidad. ¿Puedo hacer cualquier cosa que haría con un entero? Sí, pero solo quiero que se puedan implementar y solo en una. O sea, me define un método que solo haga eso. ¿Voy a poder hacer cualquier otra cosa con este contador? No. Por eso sigo respondiendo a lo que me decías antes. Si yo pusiera el public intuador, cualquiera, desde cualquier sitio, podría cambiar este valor y hacer lo que quiera con él. Sin embargo, ahora estoy restringiendo el funcionamiento de este objeto contador solo a lo que yo quiero que se haga con él, que es crear un contador nuevo e irlo incrementando y no se va a poder modificar de ninguna otra forma. Por esto, en la clase integer no puedes modificar porque quien definió la clase integer no definió ningún método que pudiera modificar el valor interno. Entonces, la clase integer es inmutable. ¿Por qué? Porque ninguno de los métodos públicos definidos permiten cambiar el valor de los atributos. Esto ya es un criterio de diseño. A veces nos interesará definir clases mutables si no queremos que cambien. Si queremos que cambien, pues obviamente definiremos como es este caso, clases mutables, clases que se puedan variar. No tiene set. No tiene set del internet. Bueno, esto es como una especie de set. Pero no tiene. No tiene set del internet. Ah, no, no. El internet no tiene. Si buscáis métodos en la clase integer igual que en la clase string no hay set. Y este i es una especie de set. ¿Vale? Lo que pasa es que estamos limitando la funcionalidad. Normalmente un set te permite poner cualquier valor. Pues aquí no puedes poner cualquier valor. Solo puedes poner el valor que había más uno. ¿Sí? ¿Hasta aquí conmigo? No, hemos hecho una clase que nos permite envolver un entero igual que integer. Lo que pasa es que al revés que integer sí me permite modificar ese entero. Me permite modificarlo incrementando de uno. Voy además a añadir un poquito más de funcionalidad para poder devolver ese entero o visualizarlo cuando lo necesite. Voy a hacer un toString para visualizarlo. Por ejemplo, concatenando el valor con comillas, comillas, eso me convierte el entero a string y me devuelve el string formateado como un entero. O sea, un entero formateado como un string. ¿Este, pues sí? ¿Perdona? ¿Habría faltar un equals? Pues depende, como os digo siempre, a veces parece que no hace falta el equals y acabamos necesitándolo. De momento no lo voy a hacer, aquí probablemente no me haga falta, ¿vale? Pero por defecto creemos siempre equals va a ser mejor y nos vamos a equivocar menos que si tenemos por ahí un montón de clases que no se saben comparar consigo mismos. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con este contador que no podríamos hacer con el integer? Podemos hacer un mapa que tenga en lugar de valores de tipo integer, valores de tipo contador. Fijaos cómo nos va a cambiar un poquito el código. Pero ambos códigos pueden funcionar y están bien. Voy a rehacer esto mismo con la clase contador y ahora ya solo voy a utilizar un mapa, ¿vale? Me da igual un hash que un tree, como el orden no me importa voy a hacer un hash. La clave sigue siendo string, voy a contar pelis, pero el valor va a ser contador. Mapa votos conteados, mapa de votos con contador, como queráis llamarlo. Y un hash map. Se puede poner sin tipo, pues aquí, acordaos que los mapas siempre necesitan dos tipos, el primero es el tipo de las claves, el segundo es el tipo de los valores. Y aquí puedo no ponerlo y Java interpreta que estamos haciendo la referencia al mismo tipo, o sea, es como si pusiera string.contador aquí. Lo que prefiráis. Vale, os voy a hacer lo mismo que antes. Voy a contar los votos. Tengo un bucle que recorre los votos y de nuevo me tengo que plantear dos casos. Si el voto no estaba ninguna vez, habrá que introducirlo en el mapa. Si el voto ya estaba, habrá que modificarlo en el mapa en el que ya estaba. Los ifs, pues como queráis, así o al revés, lo voy a hacer igual que arriba. Sin mapa, votos, contador, contiene la clave, voto, o peli, como queréis llamarla. Aquí siempre acordaos de que estamos, ¿no? Esta es la primera vez y esta es la segunda o posterior. ¿Sí? Recordamos que estamos trabajando con un set de datos que puede ser cualquiera, ¿vale? Entonces, vamos trabajando desde cero, el mapa está vacío al principio, la primera vez que entre cada clave me entrará por aquí, porque la clave no está contenida en el mapa. Luego el contains que me volverá falso. Estaré por aquí. Y el resto de veces que esa misma clave aparezca, entraré en el if y tendré el caso de arriba, el caso del den, el primer caso de la alternativa. ¿Qué hago la primera vez? Pues lo mismo de antes. Put. Lo único que se puede hacer con una clave que no existe es un put. Entonces, en este mapa de votos de contador hago un put. ¿De qué? Fijaos lo que me dice el propio put. De una clave y un valor. Claro, en este caso el valor es un contador. La clave es el voto, la película que se vota y ahora tengo que meter un objeto de tipo contador. Y un contador. ¿Con qué valor inicial? Pues uno. No tienes que poner entre comillas voto. ¿Qué tengo que poner entre comillas? ¿Voto? ¿Es un string? Es un string contenido en una variable. Si pongo esto entre comillas meto el string voto. ¿Esto qué va a ser? O Coda, o Belfast o cualquiera de las pelis que tengo en el array. Referenciadas en una variable en una cajita llamada voto. Pero lo que hago es meter el string de esa variable. No voto. Literalmente voto. Si pongo entre comillas te va a meter voto todas las veces. ¿Vale? Contador 1 porque es la primera vez que voté en un voto, ¿no? Aquí podrías hacer que el constructor de contador ya inicializará con 1 y simplemente hacer un new contador. Esto depende de cómo definas el constructor. Lo he hecho rápido y no lo he documentado. Pero debería estar bien documentado y tener su java doc e indicar qué es lo que significa ese 1 y etc. Vale, fijaos cómo cambia la otra parte. En el otro caso lo que hacíamos era sacar el número del mapa incrementarlo en 1 y sustituir el valor que tuviera el mapa por el valor más 1. ¿Necesito hacer eso ahora? Si estoy aquí te tengo ya esa clave con un contador asociado. ¿Cómo incremento los votos? Pues directamente incrementando ese contador. Lo voy a hacer en una línea a ver si lo entendemos ser una línea y si no lo hacemos en dos. Mapa votos.cont get ¿Cuál es la clave? Voto. ¿Qué me devuelve esto? El valor que es un en este mapa el valor asociado a la clave voto a la clave string de la peli un contador. Luego directamente puedo hacer inc y si hago un siso ¿Ves que tengo lo mismo que arriba? He hecho lo mismo ¿eh? Lo he hecho de otra manera. Arriba como eran integers y son mutables cada vez tenía que sacar el integer sumarle uno y volver a meter otro integer distinto. Ahora no he sacado ni metido nada nuevo. Cojo el objeto cojo su referencia veo el contador que tiene y le digo venga va incrementalo. Y lo incrementa. No estoy sustituyendo un contador por otro. Estoy con el mismo contador todo el rato incrementando 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 este se ha incrementado dos veces este se ha incrementado una y el resto de contadores solo se han creado por el original y nunca se han vuelto a incrementar porque no tenían más que un voto. ¿Este? Sí. Vale, voy a repetirlo haciéndolo de otra manera que es paso a paso ¿vale? Esto mismo es esto que voy a escribir ahora mapa votos cont este es mi mapa y voy a coger lo que hay asociado a la clave voto ¿qué hay asociado a la clave voto? En un mapa ¿qué hay? Siempre parejas clave, valor ¿qué estoy metiendo en este mapa? Contadores ¿vale? Luego ¿qué hay asociado a la clave voto? Un contador el de la peli que corresponda ¿puede ser null chicos? ¿podría ser null esto? No, porque si contiene la clave es que alguna vez lo he añadido y como siempre que lo añado soy yo el que lo añado y lo añado aquí siempre he añado un contador lo que no puede ser null ¿lo veis? O sea, el mapa inicialmente está vacío y decir ¿qué pasa si es null? Es que no puede ser null porque lo primero que hago siempre con toda clave es meter un objeto contador asociado a esa clave ¿qué me va a devolver este de? El objeto contador que metí cuando pasé por el bucle la vez anterior con esa misma clave con esa misma peli entonces voy a guardarlo en una variable y ahora ¿qué puedes hacer? Lo incrementas y aquí fijaos en una cosa un objeto nunca se saca aquí a veces podemos tener como la idea equivocada de decir joder Antonio pero has sacado el contador lo estás incrementando fuera pero es que no hay fuera para un objeto lo que está pasando de verdad aquí está el túnel que tiene la referencia de un contador que vale uno ¿vale? cuando le hago el get lo que me devuelve el get es la referencia de este contador entonces ¿qué tengo en mi variable contador? una referencia de ese objeto si incremento esta variable lo que se va a incrementar es ese objeto porque no hay dos contadores hay un contador del que estoy cogiendo su referencia ¿lo veis? pues nunca penséis equivocadamente que cuando haces un get estás duplicando el objeto y tienes otro y con ese otro no estás duplicando nada estás cogiendo la referencia del mismo objeto que ya tienes entonces ¿qué tengo aquí? contadores con valor 1 por ejemplo el get me devuelve la referencia de ese contador le sumo 1 o sea es como si me dolió una referencia a la que pueda hacer clic en un botón entonces le hago el botón inc y ese objeto al que tengo referencia se incrementa el botón no porque no tienes botón de inc con un int a ver tienes o sea con el int también le voy a dar la referencia pero yo con esta referencia la miro y le digo voy a darle al botón la miro por todos los lados y no encuentro el botón o sea un int g es una cajita que guarda una cosa que no se puede cambiar porque no tiene botón de cambio lo más que los objetos en ese sentido funcionan y es un simile que se suele poner como la electrónica ¿vale? yo tengo un chip un objeto es un chip ¿qué funciona? pues tiene unas patitas ¿qué puedo hacer con el chip? lo que puedo hacer con las patitas si tiene una patita de incrementa le doy a esa patita y se incrementa pero si ninguna de las patitas que tiene incrementa y cambia pues tengo un chip inmutable su estado interno no se puede cambiar eso es un integer un integer es una caja negra que te la dan con un 5 y se va a morir con un 5 en cambio este contador me la dan con un 5 le doy al botón de incrementar y se va incrementando 6, 7, 8, 9, 10 ¿sí? os enseño estas maneras para que veáis que podemos hacer diversidad de cosas con un mapa y que no siempre andamos cambiando los valores sacando y cambiando sacando y cambiando a veces dejas un valor y te quedas con él y sigues con el valor hasta el final ¿vale? este valor que metemos ahí es el que se queda lo que pasa que luego vas cambiándolo porque vas haciendo X ¿sí? estas dos sentencias son la misma que esta que tengo comentada aquí arriba estos son dos pasos y esto es uno pero es lo mismo esto lo incrementas y es lo mismo que tenéis en la sentencia de arriba pero cuando estás aprendiendo a veces es más fácil ir paso a paso ningún problema ¿vale? paso a paso cada cosa en su momento vas haciendo una detrás de otra usa las variables que necesites si así está más claro amén de hecho este código es seguramente más elegible que este o sea que este código es recomendable ¿cómo lo veis? hola esto lo acabo de hacer con un contador lo voy a hacer con cualquier cosa ¿qué quieres asociar a tu clave preferida? un mapa de listas y no sé qué pues un mapa de listas y no sé qué podemos combinar las estructuras de datos de Java Colections para hacer estructuras más complejas ¿sí? ¿conte es un contador? ¿conte es un objeto de la clase contador que funciona como un contador? ¿efectivamente? entonces no lo vas a poder utilizar esta es la que hemos definido abajo ¿y qué problema tienes? mira las letras por si pasa no sé si hay alguna C mayúscula, minúscula alguna O que falta acordaros siempre del truco del control espacio ¿vale? si tienes esa clase aquí abajo y la quieres utilizar aquí si aquí no te funciona ¿es aquí donde no te funciona? C, control espacio aquí lo mismo control espacio casi siempre muchos errores que os van a pasar si no os acostumáis al control espacio van a tener que ver con una letra que os he dibujado una que te falta una tilde que te sobra una mayúscula por minúscula entonces todos esos errores te los ventilas si utilizas control espacio por eso os insisto tanto en lo de autocompletar ¿vale? porque además así podemos utilizar nombres largos y es más difícil equivocarse en un nombre largo lo que pasa es que claro es más largo de escribir pero con el control espacio te lo escribe el entorno de desarrollo cuenta las veces que pasa cuenta las veces que pasa con cada película ¿vale? porque funcionalmente ¿qué estamos teniendo aquí chicos? seis contadores ¿por qué hay seis? porque en las entradas me han mandado seis películas distintas si me hubieran mandado quince habría quince contadores vamos a hacerlo voy a añadir una peli arriba bueno estoy utilizando pelis ¿sí no? ¿cuál era la del perro? ¿poder del perro o el no sé qué del perro? ¿qué pocos cinéfilos sois? ¿sois menos cinéfilos que yo todavía? venga que alguien la busque en Google venga el método Williams va dejamos de hacerle boicot a Will Smith por un rato el poder del perro el poder del perro el poder del perro era bueno ¿veis? ahora tengo siete contadores ¿sí? ¿cuántos contadores vamos a tener? tantos como veces en el bucle encontremos valores únicos porque fijaos en el if que he construido ¿cuántos nuevos objetos de tipo contador estoy creando? ¿cuántas veces entro en este if? una vez cada vez hay una clave nueva como si en el set de datos de entrada me vienen siete claves nuevas siete contadores si me vienen veinte veinte contadores fijaos lo chulo que es esto lo decíamos ayer ¿cómo haríamos esto si tuviéramos que hacerlo con variables? pues no sé vale me creo un array de contadores sí pero ¿de cuántos? bueno pues antes reviso los datos cuento películas y entonces luego me creo el array vale sí pero cada película ¿a qué índice le asocias? ¿quién es el cero? ¿quién es el uno? ¿quién es el dos? ¿lo veis? o sea cuando tenemos una estructura posicional nos vale pero nos da mucho trabajo porque ¿puedo hacer esto con un array de contadores? sí pero primero ¿de cuánto creas el array de contadores? y segundo ¿qué contador corresponde a cada peli? Belfast ¿el cero? ¿por qué el cero? ¿por qué la primera que viene? o vale tienes que tener dos array lists uno con las pelis y otro con los contadores que es como se haría si no tuviéramos mapas ¿vale? como se haría si no tuviéramos mapas es me creo un array list con todas mis pelis y me creo otro array list con todos mis contadores del mismo tamaño y hago esta asociación la película cero el contador cero la película tres el contador tres la película veinticuatro el contador veinticuatro y cada vez que encuentro una película busco su posición y sumo uno al contador de la misma posición que tiene la peli esto funcionaría esto es lo mismo que estamos haciendo en el mapa pero en el mapa estamos asociando cada clave a su valor ¿lo veis? no necesitamos posición solo necesitamos clave el propio nombre de la peli me sirve para identificar la posición por llamar la posición porque no es una posición me sirve para identificar en el mapa donde está ese valor o sea asocio un valor a una clave un valor a una clave un valor a una clave ¿de qué tamaño? de lo que vaya necesitando cuando entren claves nuevas valores nuevos cuando entran claves antiguas reutilizo los valores que ya tenía las preguntas ¿entienden? super potente esto chicos los mapas son la bomba con mapas vamos a poder hacer todo lo que queramos es verdad que solo con listas podemos hacer todo lo que queramos pero con mapas mucho mejor ¿eh? lo que os acabo de contar ¿se puede hacer esto con listas? sí para ahí que algunos traéis un montón de líos bueno unos pocos líos ¿vale? estos mismos líos con un mapa de un pluma y luego será muy fácil sacar de un mapa meter en una lista sacar de una lista meter en un mapa ¿vale? ahora me voy a decir ¿y cómo sacaríamos la peli que ha ganado? bueno pues hay muchas maneras puedes recorrer los valores y ver cuál es el mayor ¿sí? recorres los valores y ves cuál es el mayor vamos a hacerlo para eso necesito como voy a comparar necesito que mi contador me dé un valor comparable y fijaos que mi contador solo me devuelve strings y no enteros entonces voy a hacerle un get ¿vale? que me devuelve el entero y así puedo comparar unos contadores con otros si quiero comparar contadores voy a necesitar comparar enteros porque strings malamente nunca comparéis un string con un entero ¿eh chicos? no sé si esto os lo habéis pensado alguna vez el string que simboliza el entero 7 ¿vale? es mayor o es menor que el string que simboliza el entero 15 es mayor y sin embargo el 15 no es menor que el 7 ¿lo veis? entonces nunca comparéis enteros codificados como strings porque el string va carácter a carácter y el entero tienes que mirarlo en conjunto obviamente si tienes 4 dígitos siempre es mayor que si tienes 2 dígitos pero a lo mejor el primer dígito no es el menor el que sea menor ni el mayor el que sea mayor ¿vale? ¿se da la comunicación con carácter o sea ¿alguien se da por el 7 con el string? ¿es para que no se da el carácter de carácter o no? ¿sí? porque los strings son comparables por orden alfabético es que claro cuando comparas el 15 con el 7 por orden alfabético te los comparamos por orden alfabético pues te compara el orden alfabético del código de carácter 1 con el código alfabético del código de carácter 7 que obviamente el 1 es menor que el 7 pero claro el 1 es una decena y el 7 es una unidad y ese concepto el string no sabe nada de eso el string ve un carácter 1 un carácter 7 y ve que el 1 es menor que el 7 pero claro el string c no es menor que el 17 o sea de hecho si lo rellenaras a 0 sí valdría si me dijeras comparame el 15 con el 0,7 vale entonces sí puedes comparar strings o sea pero todos los strings tendrían que tener la misma longitud ¿veis? para comparar decenas con decenas centenas con centenas unidades con unidades así se funciona entonces aquí la moraleja nunca comparéis strings y son números si son valores numéricos comparadlos numéricos no comparéis otros strings ahora que vas a comparar vas a poner con unas veces y vas a comparar y así el valor lo podrías hacer también un igual y ya está ¿no? pero como sabes cuál tiene más votos cuántos votos tiene o sea si te dicen la que más votos tiene tiene tres vale comparas con un igual con tres pero a priori no sabes cuántos votos va a tener la más votada entonces ¿con qué comparas? tu lógica es buena vale la que tenga 15 ya pero ¿por qué tiene 15? tendrías que ir comparando una una bueno el 1-1 vamos a tener que comparar en cualquier caso porque en el mapa como os digo los valores no los gestiona codificados entonces voy a tener que ir mirando valores 1-1 pero el rollo es ¿cuál es el ganador? el que mayor sea y ¿qué valor va a tener? no lo sé a priori de hecho podría haber varios que tuvieran los mismos votos sabéis que en las ligas hay desempates ¿no? porque puede ocurrir que dos equipos en este caso dos pennies tengan los de nuevo votos tendría que ver cómo resuelvo el desempate ahora lo voy a hacer sin desempates pero tengo que comparar los valores entre sí entonces para buscar un mayor o un menor esto lo habréis hecho en Python seguro que más de una vez lo que hago es me recorro todos y los voy comparando contra un mayor que tengo acumulado primero empiezo con un mayor muy bajo y luego según voy encontrando otros valores que sean mayores voy sustituyendo el mayor por el mayor que tengo entonces por ejemplo empiezo con 0 que es obviamente un mayor que es el más bajo posible y guardo la peli peli ganadora que al principio es ninguna y ahora me recorro todas las pelis y voy sustituyendo esto según encuentre pelis que tengan más votos que el voto mayor ¿cómo me recorro las pelis? esto es interesante me tengo que recorrer un mapa y como os he dicho el mapa se pueden recorrer las claves o los valores ¿tendría sentido en este caso recorrerme solo los valores? sí en el sentido de que lo que compara son valores ¿vale? pero imaginaos este es 3 ¿qué pilia ha ganado? joda ya ya pero si recorres solo los valores no lo sabes ¿me seguís? tenemos claves tenemos valores si recorres solo los valores puedes ver que hay un 3 pero ese 3 no sabes a qué corresponde entonces por eso lo normal cuando recorremos un mapa es recorrer las claves porque de la clave siempre podemos sacar el valor del valor no podemos sacar la clave ¿veis eso? o sea un mapa es asimétrico en ese sentido siempre puedo ir de aquí a aquí pero no tengo manera de ir de aquí a aquí ¿vale? por eso al recorrer mapas es más habitual salvo en otras excepciones que recorramos las claves lo vamos a programar vale ¿cuáles son mis claves? mis claves son mapa votos con punto keyset esto me devuelve el set el conjunto de claves que es un conjunto ¿se acordáis de que un mapa tiene un conjunto de claves? ese es el conjunto de claves pero no está ordenado me da igual porque que esté ordenado por claves no me influye voy a tener que recorrer todas por eso que comentábamos ayer que un conjunto se puede recorrer pero no se puede coger una a piñón o sea es como recorrer todas pero no puedes coger la 3 ¿vale? recorrer todas eso es lo que vamos a hacer me recorrer todas las claves ¿por qué? ¿por qué pones key? ¿perdón? ¿por qué pones key? porque es keyset porque lo llamaron así ¿vale? keyset es el nombre que dieron en java a un método que te devuelve el conjunto de todas las claves que tiene ese mapa en este momento ¿en este momento cuántas serán chicos? pues estas el método williams belfast coda dunet lo mires arriba licorice pizza y drive my car eso me va a devolver entonces lo voy a recorrer con un for each me devuelve un set es buena apreciación un mapa no tiene lista tiene set por eso no tiene índices no podría decir dame la clave 0 o dame la clave 3 no podría pero si puede decirle mira recórreme todas las claves y si puede decirle búscame la clave cola y es súper rápido buscando la clave cola de hecho es lo que hemos hecho en el for de arriba ¿vale? está todo el rato diciendo búscame esta clave si está lo meto si no está lo cambio bla 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 o sea el for de arriba se ejecuta en un boleo y este for simplemente recorre todas entonces vamos a ir preguntando cada clave con respecto al valor máximo claro y aquí tengo la clave que la clave es la peli ¿no? podéis llamarlo clave podéis llamarle peli ¿qué valor contador tiene asociado esa clave? pues el for de momento no lo sé pero lo puedo sacar del mapa y sacar de un mapa un valor asociado a una clave siempre es muy fácil contador yo que sé votos finales igual a mapa votos cont punto get clave ¿seguís? recorro todas las claves de cada clave saco su valor y ahora ya tengo las dos cosas tengo la clave y tengo el valor y ahora que tengo la clave y el valor hago lo que quiero ¿qué quiero hacer en este caso? encontrar el que más votos tiene pues hago un algoritmo que es súper sencillo de votos mayores comparo con el mayor si los votos de este y esto es un contador no se puede comparar directamente con mayor ¿vale? ¿por qué no se puede comparar con mayor? mayor es un int contador es un objeto de tipo contador no puedo comparar objetos con int si fuera un integer sí porque el integer automáticamente Java lo convierte pero esto no es un integer ¿vale? por eso acabo de añadir aquí un método get para coger el valor que hay dentro de un contador eso es lo que puedo comparar ¿sí? si el valor de este contador es mayor el mayor que tengo acumulado hasta ahora cambia el mayor el nuevo mayor es este y cambia la peli ganadora ¿cuál es la nueva peli ganadora? clave ¿sí? sacar el mayor de una lista de números te obliga a recorrer todos chicos porque a priori no hay orden en esta lista de números si estuviera ordenada por ejemplo de mayor o menor números de mayor o menor valores pues directamente coges el primero y ya está pero no está ordenada por valores está ordenada en todo caso por claves luego no me vale orden aunque hubierais hecho un trim up tampoco te valdría ¿eh? no penséis aquí que si hacéis un trim up entonces coges el de la esquina y ya está no, trim up te ordena por claves no por valores lo que estamos mirando ahora son los unos los treses los doces los contadores ¿vale? entonces me recorro todos y voy mirando si el contador es mayor que el mayor que tenía y lo voy sustituyendo después de una iteración se habrá quedado el mayor de todos en el contador y la peli correspondiente a ese mayor de todos se habrá quedado en la variable peli ganadora y ahí la tenemos ganadora poda con tres puntos entonces los mapas se pueden recorrer y es muy habitual recorrer un mapa el trabajo más habitual que vamos a hacer con un mapa es crearlo alimentarlo recorrerlo esto lo haremos muchas veces son mapas los vale para guardar datos y para estructurar esos datos pues primero lo tenemos que crear lo hacemos en este código ¿vale? lo creamos lo alimentamos y eso es lo que hago en el for de arriba que tenemos ahora en la proyección y luego lo recorremos ¿para qué? para un resultado en este caso quiero un resultado que es la película ganadora lo recorro para sacar la película ganadora ya está mi mapa ha hecho su trabajo quiero que siga ahí porque quiero seguir haciendo cosas con los votos vale pues mantengo ahí otras cosas depende de lo que quieras hacer probablemente necesites otro mapa ¿vale? porque aquí ya depende tu lógica mi lógica es solo cuento votos pues este mapa me va fenomenal porque tengo un contador por cada peli voy a complicarlo un poco más para fastidiar nos gusta fastidiar ¿no? no, no es que nos gusta aprender básicamente los votos son estos chicos me pide como era de PricewaterhouseCoopers me pide que saque la película ganadora ya la he sacado bueno pues ahora quieren hacer una comprobación y me dicen que quieren que saque qué jurados han votado a cada película y voy a simplificar el tema el jurado es la posición en este array o sea el jurado 0 es el que votó a Coda el jurado 1 es el que votó a Belfast el jurado 2 votó a Coda el jurado 3 a tal etcétera o sea el índice de este array es el número de jurado que les votó ¿qué me dicen en Pricewaterhouse que saque? me dicen que saque Belfast Jesús Belfast el 1 Coda el 0 el 2 el 5 ¿seguís? Dune el 3 ¿cómo hacemos eso? sí, sí pero ¿cómo guardamos eso? con lo simple ¿cómo guardamos ese mogollón? ¿entendéis lo que hay que sacar? vale ¿podríamos hacerlo solo con lo que tenemos? sí eso es lo que estás contestando y está bien voy a renovar mis rotos tengo ya un mapa que tiene para cada peli un contador con el número de votos contador con el número de votos contador con el número de votos si me dicen que lo que quiero obtener es los jurados que han votado a cada peli como me dice si está bien pues cojo cada peli me recorro la raíz y voy viendo a ver dónde está en la 0 en la 4 en la 8 y en la 9 pero fijaos que me lo tengo que recorrer con cada peli vuelvo venga Belfast en la 0 en la 4 y en la 20 Dune en la 2 en la 7 y en la 10 ¿ves que me tendría que recorrer tantas veces ese array como películas tengo? mi pregunta es ¿puede hacerme una estructura de datos que me permita sacar eso solo recorriendo una vez? o sea no teniendo que recorrer cada vez otra vez y ver dónde estaban los votos y qué jurado les votó la pregunta es más concreto ¿podríamos hacer un mapa que me guarde esta información? si lo que quiero es que para cada peli lo que guarde es la lista de para cola 0 2 5 para Belfast 1 para Dune 0 1 2 3 y 6 etc ¿no? ¿qué me decís bien este dibujito? ¿no es muy parecido a este? ¿qué es lo de la izquierda? claves lo de la derecha valores strings contador ¿qué es esto? de save claves valores ahora ¿qué clave es el de la izquierda? strings ¿qué valor es el de la derecha? por ejemplo una array list de integers ¿no? ¿qué es esto? una lista de 0 2 5 1 3 6 la lista de jurados que han votado a cada película o sea una lista de enteros si para mí el jurado que vota la película es la posición que tenía ese jurado un entero que lo identifica ¿sí? ¿dónde os habéis perdido? puedo hacer esto de muchas maneras ¿vale? pero en cuanto tengo mapas os digo mucho una frase dame un martillo y el mundo me parecerá un clavo ¿no? ¿habéis oído alguna de estas palabras? dame un martillo y el mundo te parecerá un clavo es porque los seres humanos tenemos la mente muy adecuada a las herramientas que utilizamos cuando tenemos una herramienta tendemos a utilizar esa herramienta lo más posible para entender el mundo en función de nuestras herramientas bueno pues el mapa es una super herramienta es una navaja suiza ¿vale? lo podemos utilizar para mogollón de cosas y es muy eficiente cuando lo utilizamos bien pues necesitamos guardar la lista de jurados que han votado a cada peli pues un mapa de pelis valores lista de jurado y como os he dicho ayer y hoy se pueden combinar las estructuras de datos de Java Colecciones así que vamos a atrevernos a programar esto vamos allá venga es la pregunta ¿se pueden guardar los jurados que votan a cada peli? mapa ¿qué mapa definimos? claves las pelis ¿no? las mismas que es para mí una peli un string de momento un string un valor ¿qué valor vamos a asociar a cada clave a cada peli a cada string? una lista de los índices de los jurados que la han votado o sea string ¿me vale con un string? interesante ¿eh? porque sí que me vale porque podría ir concatenando uno coma dos coma tres coma pero imaginaos que quiero jugar con esos numeritos quiero guardar números no guardar strings es un poco como lo de antes ¿vale? esta sería un poco la solución más cobardes guardo un string y voy concatenando y está bien ¿eh? funciona pero imaginaos que luego os digo que queréis que hagan alguna operación para sacar yo que sé la media aritmética de los índices de los jurados que han votado a no sé qué pelis y ahí nos vuelve locos así que no usemos un string vamos un poco más difícil ¿cómo hago una lista de índices de jurados? ¿array list? ¿de qué? de integers ¿veis lo chulo y lo fácil que se combina? aquí tengo un mapa que contiene listas tengo un mapa cuya clave es un string cuyo valor es una lista los índices de los jurados que votan a cada pelis ahora tengo que cargarlo ¿vale? siempre vamos a hacer lo mismo tirar el mapa cargarlo y luego recorrerlo eso lo vamos a hacer todavía no lo hemos hecho pero primero hay que definir cómo queremos el mapa el primer paso siempre es diseñar siempre es pensar a ver qué estructura de datos nos vale para lo que nos están pidiendo me están pidiendo que saque que memorice que guarde la lista de jurados que votan a cada peli pues esta es una buena estructura porque tengo para cada peli una lista de teos entonces podemos mezclar como queramos chicos lista de mapas mapa de listas set de listas set de mapas mapa de mapas podemos mezclar unas estructuras dentro de otras cuando necesitemos tampoco vamos a pasarnos ¿vale? es poco habitual que hagamos más de dos cositas o sea es raro que hagáis un mapa de lista de listas se podría pero normalmente se agrupa como mucho en dos ¿sí? vale como ya por ejemplo podemos llamarle mapa de votos he jurado new fast map aquí nos ayuda mucho poder poner solo menor mayor no hay que repetir todo ese rollo ya tenemos creado un mapa vamos a verlo de momento no hay mucho que ver este es el mapa ¿vale? ninguna clave ningún valor obviamente ahora tenemos que jugar con él ¿no? ¿sí? ¿está aquí conmigo? vale vamos a recorrer la lista de votos entonces como voy a interpretar que cada miembro del jurado es una posición de 0 a n-1 es importante esa posición antes os estaba recorriendo con un for each y el for each tiene la pega si queréis por llamarlo de alguna forma de que no tiene índice de que no tiene un contador que te recorre la posición de la lista entonces voy a hacer ese mismo for pero en lugar de con for each con un for con contador o sea un bucle con contador creo que se llamaba pelis ¿no? vale voy a recorrer el array como digo igual que antes pero ahora con contador fijaos que antes si subo hacia arriba cuando hemos recorrido el array películas pelis lo hemos recorrido con un for each en este caso podría hacerlo pero tendría que añadir en cualquier caso una variable contador una variable entera porque voy a querer representar a cada jurado por la posición de su voto entonces esa posición de su voto en un for each no la tengo en un for con contador este propio contador es el que me va a dar la posición de cada voto dentro del array el 0, el 1, el 2 y así está el n-1 ¿sí? vale ¿qué hacemos con el mapa? el mapa está vacío con un mapa siempre tenemos las dos posibilidades o sea puede haber más pero al menos siempre hay dos la clave está en el mapa la clave no está en el mapa ¿sí? igual que los for que hemos hecho antes este nos va a salir parecido la clave está en el mapa el mapa es mapa votos jurado contiene clave y ahora ¿qué clave queremos mirar? pues la peli la peli obviamente la tenemos que sacar de esta de este array si queréis la sacamos y le damos nombre voy a ponerle una variable aparte peli igual a pelis si no es un array al array se hace en un corchetes cojo la peli y después voy a hacer el array vale entonces lo que tengo que mirar es que esta peli esté o no esté en el mapa y tengo dos casos o está o no está ¿sí? ¿cuánta antes? ¿estás conmigo? claro si no hago nada más voy a ir sacando voy a ir ejecutando según lo vamos codificando ¿vale? para ver lo que pasa el mapa sigue vacío porque no he hecho nada en ninguno de los dos casos el mapa está vacío vale vamos al caso en el que la peli no está y vamos a añadir la peli nueva al mapa mapa votos jurado put el añadir en el mapa siempre es put clave la peli ¿no? ¿valor? lista de posiciones de jurados que han votado la peli ¿tengo algún array list que sacar aquí? no luego hay que crearlo o sea esto digamos como la primera lista de la primera vez que votas a la peli entonces tienes que crear que sea array list ¿sí? se puede hacer de varias maneras lo puedes crear aparte y luego meter lo vamos a hacer de varias maneras por ejemplo array list de integer yo que sé votos o lista votos new array list y obviamente hay un jurado que ha votado esta peli que es por el que estamos en este if ¿no? que es el jurado cuyo número está en el contador luego lo podemos añadir ya ¿tenemos ya una lista con un jurado que ha votado a peli? sí eso es lo que podemos añadir aquí me voy a votar solo con esto si no tengo el siso aquí ¿se ha conciso al final? ya tengo algo ¿no? a la clave método Williams se le ha asociado una lista de la posición 9 que es el jurado que ha votado el método Williams a ver si le ha asociado una lista de jurado 1 a codas se le ha asociado una lista de jurado 0 y así sucesivamente vamos bien valores listas asociados a claves string lo que pasa que solo lo hemos metido la primera vez ¿qué ha pasado? que el segundo tercer cuarto voto de coda de dune y de las que sean todavía no lo hemos metido nos falta conocerlo aquí pero siempre podéis ir haciendo código e irlo probando siempre poquito a poquito es mucho más fácil incluso mejor ir viendo lo que hacemos en lugar de de repente probar todo al final ya tenemos la primera parte que es la primera vez que nos llega a cada película le añadimos su lista de un voto el primer voto para esa película entonces ¿qué nos falta por hacer aquí en Erius? este es el segundo tercer, cuarto punto, sexto voto de cada película ¿qué hacemos? cogemos la lista que corresponde y nos tenemos que venir un voto de coda cojo esta lista y le añado a la posición del jurado que le acaba de votar otro voto para Belfast cojo esta lista y le añado a la posición del jurado que le acaba de votar otro voto para Dune cojo esta lista y le añado a la posición del jurado que le acaba de votar y aquí de nuevo no tenemos por qué andar sacando la lista cambiándola y volviéndola a meter directamente cogemos el objeto lista y le añadimos lo que queramos porque solo hay un objeto lista asociado a cada clave ¿vale? y la referencia la podemos utilizar para lo que queramos de manera que lo voy a hacer primero difícil solo en una línea venga a ver si lo sacáis solo en una línea mapa votos jurado ¿cómo sigo? tengo que sacar la lista de votos de esa peli ¿cómo saco la lista de votos de esa peli? que tengo la clave ¿puedo sacar algo con la clave? el valor ¿cuál es el valor? la lista de votos ¿no? luego ¿qué pongo ahí? ¿qué pongo ahí? get reveros chicos gracias ¿de qué hago un get? de la peli o sea como la habéis llamado ¿eh? yo la he llamado peli vale ¿qué tengo hasta aquí? el valor asociado a la clave a la clave de esa peli ¿qué es? ¿e qué tipo? ¿de qué tipo es el valor de este mapa? array list e index ¿qué tengo que hacer? añadirle el nuevo jurado ¿cómo añade un array list? ah muy bien ¿cuál es el nuevo jurado? está posijurado lo que tengo aquí et voilà ya tenemos la lista de votos de los jurados de nuestras pelis PricewaterhouseCoopers nos va a pagar a fin de mes y se va a quedar contenta con nuestro trabajo ¿no? como cuando le dieron el sobre equivocado al presentador de la mejor película por un par de años o tres ¿no? bueno creo que no despidieron a los que se equivocaron pero no les han dejado volver a los Oscars o algo así sí ¿no? pasó hace dos o tres años ¿os acordáis? que salió una peli allí y les dieron casi el Oscar y luego dijeron que había habido un error y no sé bueno en fin cosas que pasan ¿cómo la veis? lo que os digo es una navaja suiza ¿vale? los mapas son súper potentes ahora lo que vamos a tener que ir aprendiendo es cómo utilizarlos en cada caso en qué casos merece la pena utilizarlos y de qué manera se puede utilizar pero es muy amplio su utilización es muy diversa y es muy rica porque es cualquier clave cualquier valor entonces complicando el valor podemos meter aquí lo que queramos dime qué quieres pues eso te meto ¿sí? claro luego lo sincronizo en el recuadro luego lo sincronizo el cambio de los votos dices no puse añadí el método de Williams en un momento pero no estamos trabajando con los mismos votos todo el rato añadí la última para ver qué pasaba si se añadía una peli pero no por ahí no he vuelto a tocar nada todo lo último que hemos tocado está aquí abajo y aquí es importante chicos entender este proceso que vamos a hacer muchas veces que es crear el mapa cargar el mapa recorrer el mapa ahora no lo estoy recorriendo porque directamente lo estoy sacando ¿vale? pero imaginaos que me dicen no, sacan una línea cada peli con sus votos de jurado pues nada lo recorremos y esto como hemos hecho antes recorro las claves ¿no? en el mapa ¿cuáles son las claves? mapa votos jurado punto ¿qué pongo ahí? recorrer las claves ¿las claves son una lista o un conjunto? un conjunto o sea clave conjunto t-set ¿no? ya estoy recorriendo las claves cada peli ¿qué valor tiene? pues lo cojo mapa votos jurado punto get de la clave y ya tengo ahí mi clave y mi valor ¿cómo quieres maquetarlo? como te dé la gana yo que sé un asterisco un tabulador luego el nombre de la peli luego otro tabulador y luego la lista de votos pues ahí tienes asterisco tabulador nombre de peli tabulador lista de votos esto ya como te piden maquetarlo ¿vale? a veces nos sacaremos una ventana y a ver que metemos una tabla bueno ya iremos viendo eso cuando lleguemos a ventanas pero a partir de que ya tienes los datos ya tienes el poder o sea el importante es tener los datos tenerlos bien calculados y tenerlos estructurados a partir de ese momento ya lo que te quieran que saques lo sacas de una manera lo sacas de otra lo reordenas haces con ello lo que te dé la mano construir cargar recorrer casi siempre haremos eso con un mapa a veces sabemos más cosas pero la base siempre son esas tres construir cargar recorrer y en el cargar es quizás donde esté la lógica más interesante el cargar al menos siempre va a tener esa doble opción de que hago cuando la peli no está que hago cuando la peli si está que hago cuando la clave todavía no la he encontrado que hago cuando la clave si la he encontrado y van a ser acciones que van a ser un poquito diferentes pero que normalmente van a ser similares digamos aquí lo que estoy haciendo la primera vez que la encuentro creo una lista con solo un valor ya vemos la segunda vez tercera vez cuarta vez quinta vez que la encuentro cojo esa lista y le añado es así trabajando todo el rato con el valor lo que pasa es que la primera vez lo tengo que crear y el resto de veces lo puedo reutilizar sin volver a crearlo vale ¿preguntas? bueno os voy a dar el trabajito y os voy a hablar del examen vamos a hablar del examen un poco ¿vale? trabajito este ejercicio que resolveremos el miércoles ¿vale? pero si salíais algún rato para ir afianzando lo que hemos visto en el mapa sé que es difícil decir esto cuando hay un examen ¿vale? y sobre todo cuando he dicho esto no entra en examen bueno el miércoles retomamos este ejercicio que es coger aquello de los registros que hicimos hace unos días ¿vale? estos registros que teníamos de precios de corburante de precios de electricidad de sesiones de usuario y tal vamos a jugar unos cuantos días con esos registros para distintas cosas y una de las cosas que haremos es utilizar estructuras de datos entonces os pide este ejercicio utilizar esa lista de registros para hacer varios cálculos hacer varios tratamientos y cada uno de estos cálculos estos tratamientos va a necesitar una estructura de datos una llama colectión ¿vale? entonces se trata de identificar qué llama colectión necesito para cada uno de esos tratamientos y cómo la utilizo ¿bien? ¿bien? Gracias.